Hemos invitado y el embajador Manuel Rodríguez Cuadros ha tenido la enorme gentileza de aceptar nuestra invitación y de estar esta mañana con nosotros, embajador, ex representante del Perú ante la ONU, ex canciller, ex candidato a la presidencia, en fin, una serie de temas interesantísimos para hablar con el embajador. Bienvenido. Buenos días. Qué gusto, señor. Con mucho gusto estar contigo y con todos los televidentes. Gracias, embajador Rodríguez Cuadros. Tengo una declaración suya donde usted interpreta que el Perú vive una crisis en varios niveles. Le propongo desmenuzarla, si usted me lo permite. Por supuesto. En lo político, ¿dónde está el atasco? ¿Por qué no avanzamos, embajador? En lo político tenemos una crisis de coyuntura, que es la que se produce luego del 7 de diciembre del año pasado y que se hubiese solucionado si es que se adelantaban las elecciones. Gracias. El no adelanto de las elecciones ha generado que esta crisis política coyuntural no se resuelva y, consecuentemente, estamos en una situación en la que, políticamente, el país no tiene ni estabilidad, no tiene previsibilidad y ese ha sido un factor que ha incidido en las otras crisis, en la crisis social, en la crisis económica, en la crisis diplomática. Cuando yo hablo de una crisis política coyuntural, me refiero al último año y a los problemas de legitimidad en el ejercicio del poder, a la imposibilidad de establecer nexos y canales y espacios de diálogo con la población, a un sectarismo y a una polarización que, a mi juicio, ya es antidemocrática entre sectores que piensan que defender sus intereses importa avasallar los intereses de los otros. Sin duda. Ayer en el CADE, por ejemplo, era muy emblemático. Los empresarios son una parte esencial de la vida nacional. Ellos generan trabajo, ellos generan el bienestar, pero no pueden tener visiones excluyentes y exclusivas de sus propios intereses porque ellos no solo son el país, el país somos nosotros, el país somos todos y son también los trabajadores y son los emprendedores y son las pymes, etc. Tenemos que reivindicar en el Perú la posibilidad de pensar en uno mismo, pero también en el otro y esa es la democracia. Creo que más allá de esta crisis coyuntural, el sistema político peruano ha colapsado y por eso se necesita un gobierno de transición que cree las bases para que un gobierno ya establecido bajo reglas del juego que serán las mismas, pero que la impronta de ese nuevo gobierno será distinta, esperemos, y que permita reformar el sistema político. De acuerdo. ¿Fue un error que Boluarte no se asumiera a sí misma como un gobierno de transición? Yo creo que fue, hay dos cosas, creo que la única decisión responsable, institucional, nacional que tomó el gobierno fue cuando anunció que era de transición y que iba a comprometerse con un adelanto de elecciones, elecciones que se deberían realizar en el 2024. Negar esa definición ha sido el más grande error del gobierno y nos pone en una situación en la que inclusive internacionalmente existe una gran preocupación por la evolución institucional democrática del Perú y nos pone en una situación donde la no investigación de las muertes que ocurrieron entre diciembre y enero y que según todas las evidencias, en su mayoría constituyen ejecuciones extrajudiciales, nos lleva también a una situación internacional y a una situación nacional delicada. Solo 8% de la población cree en la democracia, en esta democracia. Y entonces tenemos que pensar que estamos frente a una crisis nacional, con crisis económica, con crisis social, con crisis política y con crisis diplomática. Y en el marco de esta crisis, quien no ha escapado de alguna manera a la misma, y usted lo señala cuando habla de relaciones internacionales, es la propia Cancillería, que parece errática, embajador. Yo creo que la política exterior no solamente ha sido errática desde el 7 de diciembre, sino desorientada. Sí, señor. ¿Cuándo se desorienta una política exterior? Cuando se le extravían los intereses nacionales. ¿No es cierto? Claro. La política exterior realiza intereses nacionales. No puede ser el interés nacional que durante nueve meses todo el aparato de política exterior ha estado dirigida a obtener reconocimientos en el extranjero. Cuando la figura del reconocimiento de gobiernos no existe, ni en el derecho internacional, ni en la práctica. Entonces, hace una política exterior con un objetivo de molinos de viento y luso. Y eso nos ha llevado a contender con el sistema internacional en dos condiciones globales, que es democracia de estándar internacional mínimo, por lo menos, y respeto de los derechos humanos, también de una base más alta de estándar internacional. Pero yo creo que esta crisis diplomática no es del servicio diplomático. Yo también lo pienso. Sino que es del nivel político que es el que decide. Pero que tiene que apoyarse en sus técnicos de Torre Tagli. Pero ese ha sido el error, pues. El nivel político empieza con el ministro. Yo he sido ministro de las Relaciones Exteriores. Cuando he ejercido el cargo, no lo he ejercido como miembro del servicio diplomático. Porque cuando me nombran ministro, asumo una responsabilidad política. Y en mi responsabilidad política, claro, lo principal para un canciller aquí en Estados Unidos o en Vietnam es saber decir no. Y después del no, decir estas son las posibilidades de los cursos de acción. Dos, tres, cuatro, cinco. Pero irreductible es el no. Y cuando el no lleva a una situación que va a afectar a los intereses del país, pues uno saca del saco un papel que se llama renuncia. De acuerdo. Ahora, embajador, es mirar el árbol y no el bosque, pero necesito planteárselo. ¿Qué piensa del nuevo canciller de la República? Una persona que apoyó la teoría del fraude electoral en el 2021, que está en contra del acuerdo de Escazú, que desconoce el sistema interamericano de derechos humanos, le irrita el sistema de derechos humanos. En fin, ¿qué sensación le deja? Fíjense, yo tengo toda una vida al servicio del Estado. Los franceses tienen una visión de la administración pública donde hablan del hombre de Estado, del hombre de Estado. Yo creo que usted conoce también qué cosa es la visión de un diplomático que dedica toda su vida. Así es. Toda su vida. Y como tal, aprendemos que hay que dejar los espacios para que quienes asumen una responsabilidad ratifiquen sus visiones, que a mi juicio son erradas, o que puedan incorporar nuevos elementos que se derivan de la responsabilidad del ejercicio del cargo. Entonces, el nuevo canciller ha tomado posiciones antes de ser canciller en una serie de temas. Así es. Y en esos temas yo tengo una posición absolutamente distinta, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que dar el espacio para que se definan cuáles van a ser los lineamientos de la política exterior reales. A mi juicio sería un grave error asumir las iniciativas parlamentarias que cuestionan el sistema interamericano de derechos humanos. Sin duda. Yo creo que los derechos humanos y la democracia no son de derecha ni de izquierda. Así es. Yo no conozco ningún régimen democrático de izquierda o de derecha puro, y tampoco los derechos humanos. Los derechos humanos son de los ciudadanos. Sin duda. Y la democracia es de los ciudadanos. Sin duda. Y, consecuentemente, cuando uno está en una responsabilidad como la de canciller o de presidente de la República, ella no tiene que pensar en lo que escribió antes o después, sino tiene que pensar en ofrecer al país políticas y alternativas que estén, en el caso de la política exterior, alineadas con una política de Estado, con los intereses nacionales. Entonces, yo espero que el Perú, la Cancillería, el gobierno, siendo un gobierno de derecha, se ha constituido un bloque en el poder de derecha, no es incompatible con la defensa de los derechos humanos. Es exactamente lo mismo. Los derechos humanos han surgido en el pensamiento de derecha liberal, desde Locke para arriba, ¿no es cierto? Esto no es una cuestión progresista. Y si se recentra la política exterior a estándares mínimos de derechos humanos y de institucionalidad democrática, pues tendremos menos crisis y menos repercusión de la crisis diplomática y política en la crisis económica y, por ende, en la crisis social. Pero entonces, yo digo, aquí hay que dejar una agenda abierta y veamos en los próximos días, en las próximas semanas, qué es lo que sucede y allí ya podremos afirmar o negar determinadas posiciones. Le agradezco, le agradezco, embajador. Veamos cómo se transita en esa agenda. Nuestra democracia representativa se sustenta en partidos y la debilidad de los mismos es cada vez más clamorosa. Usted estuvo alguna vez en partido, no sé si militó, pero postuló con un partido. En su experiencia y en el arco de tiempo transcurrido, ¿por qué no podemos desarrollar un fuerte sistema de partidos en el Perú? Porque el régimen político y de gobierno establecido en la Constitución fue una suerte de ácido muriático para los partidos. Entonces, el voto preferencial es un tipo de mecanismo de elección que constituye una granada al interior de un partido político. Lo canibaliza. Lo canibaliza, lo destroza. Y por otro lado, la ley de partidos políticos, aún la actual, pues es absolutamente insuficiente. Fíjense, cuando yo era niño, vivía cerca del Partido Aprista y yo iba al local del Partido Aprista y había vida política partidaria. Así es. Los comités se bullían. Se bullían los comités, había charlas por acá. Y cuando se llegaba a los gobiernos, independientemente de su orientación, por ejemplo, el gobierno de Manuel Prado o el propio gobierno de Fernando Belagón de Terry, cuando asumen, para nombrar sus ministros, miran detrás de toda la estructura institucional del partido, que es gente que durante 10, 15, 20 años, en diversas especialidades, han ido configurando una visión partidaria de la economía, de la seguridad social, de la política exterior, del trabajo, etc. El colapso del sistema político peruano ha llevado a que seamos el único país del mundo donde el presidente o la presidenta de la República conoce a un ministro de Estado que él nombra o que ella nombra el día de la juramentación. Esa es la prueba más grande del colapso de los partidos políticos en el Perú. Entonces tenemos que ir, ojalá haya adelanto de elecciones, y esa es una responsabilidad de los propios ciudadanos, y cuando tengamos un gobierno constituido, pues tenemos que hacer una gran alianza, una gran convergencia para reformar el sistema político, para generar partidos políticos que sean escuelas de pensamiento, escuelas de conducta, escuelas de gobernabilidad, y por esa vía reconstituir la democracia sobre la base de reconstituir también el pacto social en el Perú. El racismo, la desigualdad, es ajena al mercado, es lo que hay que comprender. La economía del mercado supone una sociedad que no sea racista. Sí, una sociedad de iguales. Una sociedad de iguales, con iguales oportunidades, supone una sociedad donde los intereses de unos no se sientan que son excluyentes con los de los otros. Y esas son las tareas que tenemos que hacer. 33% de pobreza vamos a tener a fin de año. 16 millones de peruanos viven en inseguridad alimentaria. Cerca de 7 millones de peruanos no comen un día o más de un día. Esa es la realidad. Y entonces tenemos que enfocar la crisis nacional con una solución nacional. Y esa solución nacional, a mi juicio, pasa primero por el adelanto de elecciones y luego porque los actores y las fuerzas políticas comprendan que el Perú no es solo de una parte de la población. Ahora, en ese mismo sentido, y llevándolo a terrenos del Congreso de la República, se puede entender que las fuerzas conservadoras en el Congreso se sientan más bien a gusto con el gobierno de Boluarte y con sus lógicas. Pero sí me sorprende que los sectores progresistas no hayan sido capaces de levantar esas banderas justamente y de gestionar esta confrontación que nos mantiene atascados y que nos va a mantener atascados. Si no hay adelanto de elecciones, hasta el 2026. Mi impresión es que se produjo muy rápidamente lo que en ciencia política se llama un bloque en el poder. El sector empresarial, de manera pasiva, por supuesto, porque, digamos, con mucha legitimidad, además, concurre a ese bloque. Los sectores más conservadores de la derecha del Congreso, otros sectores menos conservadores, más liberales de la derecha del Congreso también. Y se constituye un régimen que es un régimen no de centro de derecha, yo creo que es un régimen de derecha. Los otros sectores creo que son todavía parte de una suerte de desconcierto. Y ese desconcierto se da justamente porque la conducta de los líderes no ha tenido la capacidad, el liderazgo, de abrir cursos de acción o siquiera de orientación para que los votantes o los militantes puedan tener una orientación. Entonces, eso también es una expresión de la crisis. Sí, pues. Y en este momento es difícil en el Perú establecer conductas respecto de una categorización de los partidos y las fuerzas políticas en términos estrictos de derecha y de izquierda, porque se han ido borrando las grandes diferencias. Por ejemplo, yo soy una persona democrática, liberal en lo político y en lo social, y al mismo tiempo tengo una vocación por entender lo que decía Basadre, que en el Perú el fraccionalismo y la imposición de un sector social sobre otro, la supervivencia del racismo, de la desigualdad, lo único que hace es abrir heridas en el ser nacional. Yo reivindico que, como decían los antiguos socialcristianos, hay un hogar común para todos los peruanos. Sin duda. Hay un bien común, hay un nosotros. Pero si yo converso con personas de derecha que son liberales, coincidimos en que defendemos la democracia, coincidimos en que defendemos los derechos humanos, coincidimos en que defendemos los derechos de la mujer, coincidimos en que defendemos los derechos de la comunidad LGTBI, coincidimos en que debe haber una democracia transparente, que debemos tener elecciones de estándares internacionales, que no solamente sean democráticas, sino que sean justas. Y coincidimos en una serie de aspectos. ¿Las diferencias dónde van a estar? Van a estar que... ¿En más o menos Estado? Claro. Unos pensaremos que cada decisión que toma el gobierno favorece más o menos a un sector social. Entonces, unos diremos, hay que favorecer más en las decisiones a los más pobres, a los vulnerables, a los emprendedores, a las clases medias. Y otros dirán, bueno, vamos a favorecer a los sectores más altos. Claro. Y esa es la diferencia, inclusive en la economía. La disciplina macroeconómica no es de izquierda ni es de derecha. A estas alturas yo creo que es un atributo de la propia política externa del Perú. Y entonces, ¿por qué estamos en esa polarización? Cuando yo leo, por ejemplo, en los periódicos declaraciones que hablan del comunismo, pero ¿qué comunismo? Que el mundo no existe el comunismo, prácticamente. Entonces, hay una especie de realidad ficticia que está polarizando peligrosamente el Perú, que está generando grietas sociales y que eso puede producir un tipo de confrontación muy delicada para el destino nacional. Entonces, pienso que tenemos que ser responsables con la sociedad, con la historia y con el futuro del país. En ese orden de cosas estuvo hace algunas semanas con nosotros Walter Albán. Y sobre esta línea que difumina a la izquierda de las derechas, él sentía que nos perdíamos en una discusión casi bizantina. Bizantina. ¿No es cierto? Absolutamente bizantina. Pero él daba un paso más, él decía, es que lo que estamos viendo en el Congreso son intereses y solo intereses de grupos, y de grupos muy pequeños e incluso de grupos con cercanías a lo criminal. Bueno, esa opinión que es concreta, si le elevamos a una apreciación más general, es decisiva para caracterizar la situación y poder orientarnos respecto de lo que hay que hacer. Vergar ha dicho, por ejemplo, que la democracia peruana se ha vaciado y un poco las democracias latinoamericanas se están vaciando. Pero el latino barómetro ensaya también una interpretación que me parece esencial. Dice, lo que está pasando es que los partidos políticos, que deben representar intereses de conglomerados de la sociedad en función de una interpretación de cuáles son las líneas con las que se debe gobernar, se han transformado y ahora lo que representan son intereses de pequeños grupos, intereses económicos, intereses de poder, que se agotan en esa facción grupal de intereses específicos. Por ejemplo, la minería ilegal. Por ejemplo, las exportaciones. Por ejemplo... Los colectiveros, digamos. Los colectiveros. Por ejemplo, la cuestión relativa a que el transporte urbano no se solucione porque los micros tienen que seguir. Concretamente tenemos una multiplicidad de intereses específicos. Así es. De decenas de sectores de la sociedad. Y a eso se reduce la política y la vida parlamentaria y la vida nacional. Y ese es el camino a una confrontación y a una inviabilidad muy grave. Claro, porque es mirar la menudencia, ¿no? Pero sobre todo es la imposibilidad de articular una respuesta nacional, aún para la economía. Exactamente. Waldo Mendoza decía ayer que la recesión actual es la más profunda de los últimos 33 años. ¡Epa! Vamos a crecer sobre el 0.4%. Pero para recuperar eso necesitamos movilizar, y no solamente a los empresarios, necesitamos movilizar a todos los sectores de la sociedad. Y la clave, a mi juicio, es tener la capacidad de identificar los intereses de los diversos sectores y negociar y conciliar para establecer consensos nacionales. Esa es la tarea, y esa es la tarea, creo yo, que debe comprender, sin estos límites de izquierda y de derecha, a todas las fuerzas democráticas y nacionales del Perú. Pero esa negociación, que en democracia no es una mala palabra, necesita de operadores políticos muy hábiles. Así es. Y no los encuentro, embajador, en este marco de cosas. O están escondidos y no quieren meterse en este farragoso problema, vaya. Bueno, este es un problema muy delicado. La negociación internacional implica negociadores, evidentemente. Sí, pues. Y la negociación de la política interna implica también negociadores. Bien, así es. Si no, nos encaminamos en lo que ya estamos, en que la solución de la diversidad de intereses de los diversos sectores sociales en el Perú, se resuelve por lo que en las técnicas de negociación se llama la suma cero. Ok. ¿Qué cosa es la suma cero cuando tenemos una confrontación de intereses, tus intereses no coinciden con los míos, y mi actitud es que yo tengo que ganar el 100% y tú tienes que perder el 100%? Eso no es negociación. Y en la vida política y social eso es un imposible. No es imposible. Eso nos va a llevar a la confrontación. Así es. Entonces, lo que necesitamos es comprender que la vida política nacional y la gobernabilidad implica transacciones, negociaciones de lo que se llama suma no nula. Es decir, donde en un tema yo voy a ganar 70%, los empresarios van a ganar 70%, los trabajadores 30%. En otro tema, los trabajadores pueden ganar 60%, los empresarios 40%. De tal manera que en esta distribución de ganancias y pérdidas tengamos un soporte de viabilidad nacional y de legitimidad en las decisiones que tomamos. Y ese es el punto esencial. Y sin negociadores, sin líderes políticos, yo creo que lo que se va a imponer es la inercia. De acuerdo. Y la inercia es un interrogante que preferimos, creo, no responderle. Embajador, ¿le sorprendió y le sorprende el cierto desdén, desinterés, lavada de manos del gobierno de Voluarte respecto a los asesinatos de 50 peruanos a inicios de año? No solamente me sorprende, sino que como ciudadano peruano me duele. Yo renuncié a mi cargo de embajador en las Naciones Unidas de manera irrevocable luego de estas matanzas. E hice un pronunciamiento público donde señalé que el gobierno y el Estado tienen el deber de no matar. Así es. Y que tienen el deber de, cuando se producen violaciones, investigar y sancionar. En todos los países del mundo hay violaciones de derechos humanos. Pero en las democracias se investiga y se sanciona. Y se sanciona. Así es. Correcto. Y eso fortalece el régimen democrático. Así es. Álvaro Uribe, un gobernante de derecha, en un conflicto armado, tenía graves problemas y violaciones de derechos humanos porque habían ejecuciones sumarias, arbitrarias, torturas en el contexto del conflicto. Cuando el sistema internacional, el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana le llama la atención, su respuesta no fue negar. Fue decir, sí, aquí hay violaciones, estoy en un conflicto armado, pero yo quiero fortalecer la democracia y los mecanismos gubernamentales para investigar y pidió que Naciones Unidas establezca, el alto comisionado, una oficina permanente de supervisión de la situación de derechos humanos en Colombia. Y eso permitió que la comunidad internacional analice, evalúe y señale que había una voluntad del gobierno por la no impunidad. Así es. Y eso es lo que le ha dado competitividad a Colombia aún en el conflicto armado. La economía colombiana, su institucionalidad democrática, es y ha sido más firme que en muchos países que no han vivido uno de los conflictos armados más largos de todo el confiniente junto con el guatemalteco. Así es. Yo he sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. He sido experto independiente de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y tuve la iniciativa y asumí la negociación de la Carta Democrática Interamericana. Y eso me ha permitido ver con claridad que si un Estado, si una población, si un país se orienta hacia la democracia, señores, democracia y derechos humanos son condiciones globales del sistema internacional y son condiciones inexcusables para la viabilidad de una democracia nacional. Por esa razón creo yo que el comunicado del Departamento de Estado respecto de la reunión que me parece importante, interesante, del canciller González Olechea con el secretario de Estado Blinken de los Estados Unidos, señala que los temas de conversación han sido, por lado, la migración segura y previsible, que es el gran objetivo de la administración Biden en América Latina, pero también las cuestiones relativas a los derechos humanos y a la democracia. Y si los Estados Unidos en esa reunión ponen esos temas, es el reflejo de lo que yo llamo las condiciones globales democráticas del mundo actual. Clarísimo. Embajador, hemos abordado muchos temas y quería agradecerle profundamente que se haya tomado el tiempo de estar con nosotros y lo animo a que haga de Nativa su casa, que se venga a menudo a conversar. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nativa ya es mi casa. Ya es su casa. De acuerdo, embajador. Muchas gracias. Muy amable.